Buenas tardes a todos, soy Traxons, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Road to Power, del nuevo DLC de Crusader Kings 3, y que es el último que vamos a tener hasta prácticamente agosto. Entonces, bueno, va a haber que disfrutarlo bastante. Y hoy nos hablan de la nueva fecha de inicio y algunas otras novedades, un par muy chulas, novedades mecánicas para el juego que yo creo que os van a gustar un montón. Y en primer lugar nos hablan de por qué han escogido 1178, que es la nueva fecha de inicio, con dos inicios con personajes destacados que obviamente vamos a poder jugar con quien queramos, como ya es lógico, incluso crear vuestro propio personaje. Incluso, por cierto, lo que he mencionado en esto ya, crear vuestro propio personaje sin tierras, ¿vale? Vamos a poder crear nuestro personaje sin tierras, empezar donde queramos y lanzarnos a la aventura. Lo digo por si alguien, creo que lo he dicho en varios diarios de desarrollo, pero bueno, si alguien entra a este diario de desarrollo por curiosidad, pues que lo sepa, ¿no? En primer lugar, ¿por qué 1178? Pues dicen que una de las razones quería entrar en los estados cruzados y particularmente Jerusalén bajo Balduino IV. Bueno, ayer, chavales, puse el tweet este de... ¿dónde lo tengo aquí? De la fecha de inicio y el spam que... o sea, el spam que tenéis con Balduino IV es una fucking locura, tío. No sé, tengo que ver esa película en versión extendida porque os juro que me la puse una noche. No sé en qué plataforma estaba, tío. Creo que no sé si entra en vídeo o no sé qué, tío. Y es la versión recortada y vaya absurda castaña de película, tío. Entonces, bueno, como todo el mundo dice que la versión extendida es increíble, pues le tengo que echar un vistazo. Pero, madre de Dios, qué mala era la versión normal, ¿no? En fin, luego en Italia tenemos las ciudades-estado de la Liga Lombarda, que está intentando, pues, conseguir su independencia de Italia del Norte. Luego también tenemos un conflicto dentro del imperio, entre el duque de Sajonia y el emperador. ¿Qué más nos dicen por aquí? Tenemos también a un tal Temuyín empezando a hacer su nombre en las estepas, que luego, pues, bueno, tendrá cierto impacto, suponemos, ¿no? Y, en fin, aquí tenemos uno de los inicios destacados que se llama la llamada del imperio. Este más centrado, pues, por supuesto, en el juego del imperio bizantino. Ya sabéis, siendo el imperio administrativo y uno de los principales elementos del DBC, pues, es lógico que tenga un inicio destacado. Incluso está aquí el Arslan. Tío, que me vio un documental sobre esta cruzada. Y el Arslan este, el porculo que digo el cabrón, tío. O sea, que supongo que podremos conseguirlo también. Porque, bueno, iban básicamente los jarritos bizantinos, o de las cruzadas pasaban por aquí, por Anatolia, en una zona muy montañosa, como ya sabéis, entonces, en los estrechos. Pues, básicamente, les cocían con flechas, o yo qué sé, iban con caballos, ¿no? Entonces, les empezaban a perseguir. No les podían pillar y luego, pues, les daban una paliza, ¿no? Las típicas tácticas estas de escaramuza. Entonces, bueno, que les partía la cara del Arslan este a un montón de cruzados y de ejércitos bizantinos, ¿no? Bueno, aquí nos hablan aquí del Arslan, que su nombre significa león espada, o algo así. Bueno, nos hablan también de Manuel Comenos, por supuesto, que va a estar presente. Tamara Pagratuni, la hija mayor del rey Georgi de Georgia. O sea, aquí vamos a poder jugar con ella también. Por lo visto, un personaje bastante interesante y complejo. Y tenemos también a Alexandros Paleólogos, gobernador de Bulgaria, que, si no me equivoco... Aquí lo dicen, mira, hacerse el abuelo del futuro emperador Miguel VIII, Paleólogos. Y también tenemos a los Ángelos gobernando en Épiro como inicio destacado. Aquí tenemos el otro inicio destacado, que este ya os van a sonar más personajes. Curiosamente, un inicio destacado no es Balduino IV. Me pregunto por qué, pero bueno, que sepáis que Balduino IV va a ser jugable, ¿no? Y aquí tenemos varios personajes también conocidos. El duque Raimundo de Toulouse. El conde Lebon, que gobierna en Seleuquia. Tenemos también a la princesa Sibilia. Y, por supuesto, uno de los grandes personajes, no solo del Islam, sino probablemente de la humanidad. Saladino, un gran gobernador, conquistador, guerrero y político. Conocido, supongo, en todas las cosas por tener cierta misericordia con los rivales y tal. Pero bueno, una gran figura, ¿no? De hecho, yo creo que probablemente sea la figura más alabada en el Islam, al menos en las regiones de Egipto, Siria y tal. Sobre todo en Irak también. Entonces, bueno, un personaje muy, muy importante, como ya muchos de vosotros sabéis, ¿no? Aquí nos dice... Ya sé que muchos de vosotros esperáis ver ciertos nombres en esta fecha de inicio que sean bastante familiares. En gran parte debido a El Reino de los Cielos de Ridley Scott. Y, por supuesto, el mod de CK3 del mismo nombre. Bueno, básicamente dice que esa fecha es unos pocos años antes de los eventos adoptados por este fin. En esta película, perdón. Y que aquí el rey leproso Balduino IV gobierna el Reino Cruzo de Jerusalén con mucha dignidad y dedicación. A pesar de su terrible aflicción, ¿no? Nos hablan un poquito de esto. Nos hablan de Sibilia también. Que, bueno, fue intercambiada ahí entre distintos maridos. Raimundo de Toulouse. Que su padre acaba de ser asesinado por asesinos nizaríes. Y, por supuesto, nos hablan también de Saladino. En fin. Tampoco me voy a rayar mucho con esto porque, bueno, es un texto contextual. Aquí nos hablan también un poquito de la situación en el resto de Europa. En este caso, pues, estamos viendo Inglaterra gobernada por Enrique II. Y su esposa metida en prisión, Eleanor de Aquitania. Que, si no me equivoco, pues, está aquí ya en pleno Imperio Angleino. También muy interesante en nuestra fecha para Inglaterra. Y Francia, mientras tanto, gobernada por Luis VII, antiguo marido de Eleanor de Aquitania. Y conocido también como el joven. Aquí tenemos también Alemania un poco. Fijaros qué poderoso es Enrique III de Angria. La cantidad de poder que tiene, ¿no? Es bastante, bastante bestia. Está Federico Barbarroja. Bueno, debido al color de su barba. Y que está rivalizado dentro del reino por Enrique el León, ¿no? Que tiene el ducado de Sajon y de Bavaria. Ya hay un feudo entre las familias. Hay un conflicto ahí. Así que tendrán que liarla ahí, ¿no? Y aquí nos hablan ya de la península ibérica con Alfonso y Conquistador. Que se hizo a sí mismo caballero en Pentecostés en la Catedral de Zamora. ¿Vale? Y montó una rebelión. Y bueno, estuvo liándola por aquí. Aquí vemos Iberia. Esto no sé si son los... Los almohades, la verdad. Entiendo que sí, ¿no? Con media península ocupada por el Islam. Y bueno, aquí mucho más unificado, ¿no? El Islam que en el resto de fechas de inicio de... Bueno, en 1066, por supuesto, ¿no? Aquí ha habido como ese ataque. En Aragón tenemos Alfonso el Trovador. Que para mí que se llamaba Alfonso el Casto, ¿no? Pero bueno, aquí lo han llamado el Trovador. Y Alfonso VIII, rey de Castilla. Y entre los dos, el... Bueno, pues han intentado ampliar su territorio más allá de los Pirineos. Vemos aquí como le han dado un muerdecito a los territorios ingleses. Y bueno, en la parte más oriental tenemos a los reyes de Persia, Togrul. Que sigue siendo un niño. Y en la India tenemos a Al-Yahán, Palabán, Muhammad. Tío, a ver si le meto un poco de contenido también a la India. Que está como ahí la zona ya apartada. Y como que no tiene mucha gracia, la verdad. Bueno, y aquí pues más la zona de Mongolia. Pues tenemos aquí a Temujin. Que bueno, pues de aquí a un tiempo pues será Khan. Y se dedicará a dar un poco por culo a todo el mundo. Y en fin, que básicamente yo creo que esta fecha chicos ha sido en plan... La mezcla de decir, venga, Imperio Bizantino. Más Reino de los Cielos. Película absolutamente popular. Y han llegado a hacer un poquito esto. En fin, novedades mecánicas, novedades de configuración para nuestra partida. Llega la configuración de mensajes. Bravo. Esto que ha estado presente en muchos juegos desde el minuto 1. Pues llega por fin a Crusher Kings 3. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Meter un reproductor de música? No creo que lo haga, ¿no? Algún día. Pero bueno, aquí llegan la configuración de mensajes. Podremos configurar un poco cómo queremos que salten. Si queremos que te salte un aviso. Si queremos que se te pause la partida, etc. Tenemos un montón de cosas como si preña a tu esposa. Si te apoya, por ejemplo, el obispo. O deja de hacerlo. Entiendo, tenemos distintas tareas de los consejeros. Pues entiendo, por ejemplo, si terminan su tarea. Creo que muchos de estos son muy interesantes, ¿eh? Fuera coñas. En plan de cuando estás convirtiendo a saco tu país. Que digas, tío, pues mira. Típico en la península ibérica. Pues que cuando terminas de convertir un condado. Se te pausa la partida. Te salte una alerta de. Oye, terminé de convertir este condado. Y tú puedas poner al consejero. A convertir la siguiente provincia inmediatamente, ¿no? Joder, pues eso me parece una mejora brutal. Porque muchas veces tienes tantas fechas en la cabeza. De tengo que pausar en mayo del año que viene. Pero luego se te pasa porque se te ha salto de una rebelión. Entonces, pues esto lo vas a poder gestionar mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, vamos a poder utilizar el filtro de grupos. De. El filtro de. De mensajes, ¿no? Para que se te pause, pues eso. Si quieres, ¿no? Y aquí vemos, pues por ejemplo. La posea de. Cuando consigues un nuevo nick. Que se te pause. Como. Se te pause la partida y te avise. De. Oye, has conseguido un. Un nuevo mote, ¿no? En este caso. Bueno, y aquí básicamente, pues. Que esto es modeable y tal. Y ahora viene una novedad mecánica. Que esto va a ser para cualquier tipo de reino. Cuando tengas autoridad de la corona muy alta. Esto es bastante chulo. Vas a poder hacer que tus vasallos. Que, bueno, cumplan ciertos requisitos. Ahora vamos a ver esos requisitos. Les vas a poder dar una ordenanza. ¿Vale? Les vas a poder dar una orden. Sobre qué quieres que hagan durante tu mandato. Esto se aplica en todos los vasallos. Cuando tengas la autoridad de la corona muy alta. Es decir, que si, por ejemplo, tienes. Es un reino feudal. Aunque no seas un imperio administrativo. Vas a poder dar este tipo de ordenanzas. Por ejemplo, pues. Que te hagan edificios militares. Que te hagan edificios económicos. Fortificaciones. Y ampliar la citación cultural, etc. Muy chulo esto, la verdad. Y aquí vamos, por ejemplo. Dar una orden a la. Una directiva a la duquesa Matilde Toscana. Una gran amiga, ya lo sabéis. Pues bueno, nos pide lo siguiente, ¿no? Que al menos se cumpla al menos una de estas. Que tengas el gobierno administrativo. Cosa que no tiene por qué ser. O sea, que seas un imperio administrativo. Que tengas 50 de opinión de ti. Que sea leal o confiada. Que seáis amigos o amantes. Que tengas un anzolo fuerte sobre ella. Que tengas el control absoluto. Con el estilo de vida de control marcial. Que tengas el de honor para servir. Ese creo que es administrativo, si no me equivoco. Que tengas la autoridad de la corona absoluta. O que tu nivel de legitimidad sea de 5. Pues le podremos dar una de estas ordenanzas si queremos, ¿vale? Una de estas directivas. Y aquí, bueno, pues podemos ver, en este caso, cómo lo podemos hacer dentro de las temas también. Y lo han hecho mejoras para las... Cuando mueres, que ahora te salta para elegir con quién quieres ir jugando. Aunque te palmen los logros de la partida. Cosa que me jodió el logro de los Habsburgo. Ya os enseñaré algún día esa partida. Porque no entiendo lo que pasó. En plan, como que mi heredero iba a heredar el reino de Alemania, iba a heredar el reino de Inglaterra y no sé qué más. Y de repente se muere. Y mi partida es game over. Y tengo como 4 herederos vivos. En fin, no entiendo qué pasa ahí. Pero bueno, debió ser un bugazo. Pues bueno, pues hacer que de forma aleatoria, pues elija un miembro de tu familia que sea un niño y que tenga territorios, un descendente aleatorio, un miembro cercano aleatorio, un miembro de la familia aleatorio, un miembro de tu dinastía aleatorio, un gobernante aleatorio, a tomar por culo, y un nuevo aventurero aleatorio, ¿no? Que es una de las nuevas características de las que nos van a hablar cuando vuelvan los diarios de desarrollo en agosto, ¿vale? O sea, que nos vamos a pegar un mesecito ahora de chill, sin mucha novedad, sin mucha historia. Pero bueno, cuando volvamos ya tendremos todos los diarios de desarrollo de cara al lanzamiento de Roads to Power. Y me vais a perdonar que vaya un poco rápido con el diario de desarrollo de hoy, es que tengo que sacar este vídeo antes de las 2 de la tarde y me tengo que ir a currar. Así que chicos, cuidaos mucho, que es lo muy importante. Lo hemos mencionado. Como siempre, si queréis leer más detenidamente el diario de desarrollo, pues os dejo en los comentarios el diario de desarrollo, el enlace, ¿vale? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaos mucho. Chao, chao.